El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo y las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, así como la de Trabajo y Competitividad, inauguraron la primera Feria del Empleo para Personas con Discapacidad, en las que se ofertaron 96 plazas dirigidas a este sector de la población. Durante su intervención, la presidenta honorífica del CEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, detalló que el 15% de la población tlaxcalteca sufre algún tipo de discapacidad. Por ello, celebró que más empresas se sumen a la inclusión laboral. Yo el día de hoy también veo empresas exitosas, y no solamente exitosas por su trabajo, porque el éxito se ve reflejado básicamente en su responsabilidad y en su calidad humana. Cuando una empresa es responsable con la sociedad, es exitosa, es exitosa y eso se les va a regresar en bendiciones, se les va a regresar en trabajo. Les agradezco a todas las empresas que se sumaron el día de hoy para poder dar estas plazas. En su oportunidad, el secretario de Trabajo y Competitividad, Alberto Ignacio López Sánchez, reconoció a las empresas participantes por su compromiso social a favor de este sector de la población. Ahora, gracias a la intervención del Sistema Estatal del Empleo, se ha podido convocar a un grupo de empresas que tienen un gran compromiso social con Tlaxcala, con México. En este momento son 12 empresas las que han sumado su quehacer a la tarea noble que se está dedicando el DIF, la Secretaría del Trabajo y el Sistema Estatal del Empleo. Por último, Azalia Cortés García, directora del Servicio Nacional del Empleo en Tlaxcala, aseguró que esta feria busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Hoy se van a ofrecer 96 plazas, plazas que no nada más van a ser operarias. No, señores, también vamos a ofrecer plazas para ingenieros, plazas que sean dignas para llevar a su hogar un sustento económico. Ustedes son muy responsables, son unas personas muy activas y hoy en día sí marcaremos una nueva historia y marcaremos una nueva historia que va a transformar la vida laboral en el estado de Tlaxcala. Entre las vacantes ofertadas se encuentran la de promotor de ventas, guardias de seguridad, auxiliar de limpieza, ingeniero de manufactura, operador de costura, cajeros y vigilantes, todas ellas con sus respectivas prestaciones de ley, incluyendo seguro médico, vacaciones y aguinaldo. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Gracias. 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 Gracias.